Dilo. Dilo, ¿y ya? Max, estoy... estoy esperando un hijo. Y tú eres el padre. ¡Señorita Flavia! ¡Señorita Flavia! ¡Contésteme! Por favor, reaccione, señorita Flavia. Por favor, señorita Flavia, contésteme. Señorita Flavia. ¿Qué pasó, Iván? ¿Quién es? Es la señorita Flavia, la hija del patrón. ¿Está muerta? No, pero ¿cómo crees? Hay que atenderla. A ver, ayúdenme. Con cuidado. Con cuidado, ¿eh? Sí. Está lesionada. Lo único que lamento es que José nunca vaya a saber que eres su padre. ¿Y qué constanza es su medio hermana? Mi amor, a ver, eso ya lo platicamos extensamente y estuvimos de acuerdo, ¿sí o no? Sí. Bueno, bueno. Pero ella no quiere irme contigo. Y tú ya, bájale, no te puedes poner en ese plan. Convénsela de que no se vaya, por favor. Por favor. Nora, por favor. Chavo, si no le pudiste convencer, tú mucho menos yo. Que venga un doctor. Pero de aquí no me mueve. No, no tienes alguna idea, señorita. ¡Au! Está lesionada. No me importa. No quiero ir al hospital. Llévame a mi cuarto. Que me va a ir metiendo un doctor. Me acaba de decir Heriberto lo que pasó. Iván, llévame a mi cuarto. Llévame. Constanza, nunca va a ser para ti otra vez. ¿Qué crees que me pidió José? No toda la menor idea. Bueno, a ver, ¿qué opinas? Que lo llevemos al aniversario de Nescafe. Quiere ir con nosotros a casa de los montesinos. ¿Y eso? ¿De dónde? No sé. A lo mejor quiere estar cerca de ti. Estar contigo. Y, pues, yo quisiera complacerlo. No creo que haya problema con eso, ¿sí? No, 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 ninguno. El día del aniversario de Nescafe vamos a ir juntos a casa de Mauro. Como una familia, ¿eh? Me parece genial. Salud. Salud. Por eso. Salud. Por una familia. Mi mamá mordió el anzuelo, José. Te viste bien hábil en apuntar los datos de nuestra empresa en sus archivos. Me llamó, me pidió cotización y le díame un precio que no pudo resistirse. Entonces ya, ya están contra todos. Ah, claro, vamos a llevar la música y todo. Bueno, ya está anticipo, nos dio. Oye, oye. Me duele tanto saber que nuestra historia se terminó. No importa que yo lo quiera si él no me ama a mí. No hay ninguna, ninguna esperanza para nosotros. Todo sería más fácil si me hubiera enamorado de Carolina y no de Juliana. ¿Quiere que le avise al señor Ulises lo que pasó? No. No quiero que nadie sepa que tuve este percance. ¿Entendido? Mañana yo me voy a hacer cargo del desayuno. Le quiero hacer a Jorge las enchiladas que tanto le gustan. Estoy muy apenada con él. Pues qué bueno, ¿eh? Que es una buena manera de disculparse porque ese hombre es estupendo. Y siempre está al pendiente de ti, de Alan. Oye. Aparte de que le dolió tu olvido, yo creo que se sintió desplazada por Horacio. Ay, ¿cómo crees, Eloisa? Bueno, igual me equivoco, igual me equivoco, pero esa fue la impresión que me dio. Quisiera guardar para siempre este momento. Es eso, siempre lo tengo cuando estoy contigo. Y luego me doy cuenta que la siguiente vez es aún más hermosa y más entrañable. Ya no me imagino mi vida sin ti. Pero ya, no quisiera que nada te apartara de mi vida. Ya, mientras tenga vida, nada me va a apartar de ti. Nada, ni nadie. Te amo. De ti. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? No, no puedo dejar de pensar en Max. ¿En cómo va a reaccionar cuando le diga a Nora? Pues de que le va a sorprender, eso no lo dudes. Salvador dice que Max no me va a perdonar, que me va a rechazar. Y yo no quiero ser una madre soltera. Amiga, tienes que estar preparada para cualquier cosa. Mira, yo sé que es muy difícil lo que está pasando, pero tienes que pensar por duro que sea en todos los escenarios posibles. Es que no sabes cómo me arrepiento de haberlo dejado plantado en la iglesia. Yo debí de haberme casado con él, ser su esposa. Al menos debí de haberlo intentado en lugar de huir y darle la espalda. de tu cariño voló. Iván. Gracias por rescatarme. No, no fue nada. Con permiso. Adiós. ¿Estás segura? Aún, aún podríamos... Salvador, no me puedo quedar. Este es un adiós definitivo. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por tu amor. Huelen riquísimos. Tú eres un águila como tu abuelo, Don Mauro. Mira, Jorge, te hice las enchiladas que tanto te gustan para que veas cuánto te quiero y el gusto que me da que estés aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me encanta porque nadie les cocina como tú. ¿Qué es eso? Señora, le trajeron una flor. ¿A mí? Sí. A ver. ¿Quién te mandó flores, ma? Ayudela que sí. ¿El papá de Vale? ¿Como Horacio otra vez? Sí, para agradecerme que fuimos juntos a la feria. Perdón, ya vuelvo. Voy por mi teléfono. Alana, ¿me puedes traer las servilletas que están en la cocina? Sí, tía. Gracias, mi amor. ¿No es normal que Horacio te mande flores tan seguido? Oye, pa, te hablo porque quería avisarte que me vine al paraíso. ¿Y eso? ¿Tuviste algún problema con Ulises? Digamos que lo pensé mejor y decidí hacerte caso. Pues, me da mucho gusto, hija. Y gracias por llamarme para decírmelo. Sí. Sí. Acuérdate que cuentas con nosotros siempre. Sí, te quiero. Yo a ti, pa. Es una tensión, nada más. Bueno, si hubiera sido una vez lo entiendo, pero no es la primera vez. Así que si ese hombre no te interesa, es mejor que hables con él y se lo quieres. ¿Tú crees? Sí. Te está cortejando. Y tú verás si le abres la puerta o no. Ay, por favor, ya te dije que no me interesa nada con Horacio. Pero tienes razón. Se lo voy a aclarar. No soporto que ese tipo esté tan cerca de Juliana. Si usted quiera conquistarla. Ay, Max, es que no sé cómo decírtelo. Sucedió algo inesperado. Algo que que le va a cambiar la vida y seguramente a ti también. Bueno. Pero es que lo que pasa es que no sé cómo decírtelo. Dilo. Dilo. ¿Y ya? Max. Estoy estoy esperando un hijo. No. Y tú eres el padre. ¿Estás segura? Digo, ¿cómo estás tan segura? Salvador, ahora es tu pareja. ¿Cómo? Pero es tuyo. Es tuyo. Me hice una prueba y no es de él. Mira, solamente puede ser tuyo. Ahí está el resultado. Mira, yo yo entiendo perfectamente bien tu sorpresa, tus dudas, pero Max, tú me conoces. Yo jamás jugaría contigo en algo tan serio como un bebé. yo estoy dispuesta si tú quieres a que volvamos a hacer la prueba. No, no. No, no, de verdad. Para que tú estés tranquilo, para que estés seguro. No, no. No, no estoy dudando de ti, no. Te dije que no doy pasos en falso. Que sabía todo lo que iba a significar ir a darle a esa mujer la bienvenida a la familia. Tan es así que me regaló acciones en Escafé. ¿Qué? Sí, lo que oíste. Cada vez mi posición ante él tiene más fuerza. Ah, no estoy enojada, ¿eh? ¿Y Salvador no sabe? Sí. Si él a mí lo que me propuso es no decirte nada, que me quedara a su lado, él estaba dispuesto a criar a tu hijo como si fuera suyo. Pero yo no podía aceptar su propuesta. Primero, porque obviamente tú tenías derecho a saber qué vas a hacer, papá. Y en segundo, porque pues las cosas con Salvador no funcionaron. ¿Por qué no funcionó? porque tú siempre estuviste presente entre nosotros. Porque yo jamás llegué a amarlo como yo te amé a ti. y ¿qué esperas de mí? Cuidado con el tope. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No chocaron? ¿No chocaron? Sí, sí, sí. ¡Mírame! ¡Ya se está escapando! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Max, yo no te he podido olvidar. Yo, yo me doy cuenta que te amo y que, y que no te he dejado de amar ningún día a pesar de haberme lo propuesto. Y lo que estoy esperando de ti es que, es que juntos, pues, asumamos la llegada de nuestro bebé, retomemos de nuestra relación. yo voy a asumir la llegada de nuestro hijo. Cuenta con eso. Pero lo que yo no puedo hacer es que nosotros volvamos a ser pareja. ¿Pero por qué no? Yo te juro, Max, yo te juro que estoy muy arrepentida de lo que hice. Max. eso, eso, eso no, 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 no se puede porque yo ahora amo a Maya y me quiero casar con ella muy pronto. ¿Y que mientras me lo arreglen me presten un coche como la otra vez? ¿Como que le prestemos un coche pero nosotros no prestamos coches? ¿Como que no? Pero si la otra vez que choque el señor César Montesinos me trajo aquí y me prestaron un coche en lo que reparaban el mío. Ah, bueno, es que en esa ocasión don César nos mandó un coche para que se lo prestáramos a usted. Como les repito, nosotros no damos ese servicio. Aquí tienes. Me dijeron que es sumamente peligroso, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado y manejarlo con extrema precaución. Lo sé. ¿Para qué quieres la ricina, eh? Según investigué es un veneno muy potente. ¿Cuándo aprenderás a no preguntar para qué necesito las cosas, negro? Ok, ok, ya no pregunto nada. Pero me saca mucho de onda que me pidas cosas tan extrañas, César. Primero el mercurio y ahora la ricina. Bueno, si no me conocieras, de mí puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé que estoy esperando de ti? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Yo me voy a hacer cargo de él. Me voy a dar mi apellido, lo voy a cuidar, le voy a dar cariño, le voy a dar mi tiempo, yo voy a estar ahí al lado tuyo, pero no por eso vamos a tener que nosotros retomar una relación que se quebró. Es que yo no quiero ser madre soltera, yo no tengo por qué pasar por todo esto sola, ¿me entiendes? Porque además, Max, es responsabilidad de los dos. Sí, sí, y yo no estoy dejando mi responsabilidad, yo voy a estar ahí, voy a estar ahí todo el tiempo al lado de mi hijo para cuidarlo, para darle todo lo que necesite, pero voy a estar ahí como un padre, no como tu pareja. Siento. Y no fue suficiente que te amaras a la muerte, te juré que el corazón te lo daría para siempre.